Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta Semana Internacional de Finanzas. Les agradecemos también un poco la paciencia porque estamos haciendo unos pequeños ajustes técnicos antes de esta conectividad, haciendo algunas pequeñas pruebas. Pero bueno, miren, en esta parte vamos a hacer una pequeña ceremonia oral muy breve por cuestiones de tiempo y para ello pues me permito agradecerles su asistencia a ustedes como público, agradecer a las autoridades de la universidad, al rector, el maestro Juan Ignacio Camargo Názar, al director del instituto, el maestro Alonso Santos, a la jefa del departamento, la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, que iba a estar con nosotros esta mañana, pero tuvo un pequeño problema de salud y esperemos que en el transcurso del día, pues se integre con nosotros a esta semana. Y pues a todo el equipo de trabajo de la coordinación de finanzas, tanto profesores de tiempo completo, medio tiempo, honorarios y la parte administrativa. Para no hacer más tiempo, pues yo digo, este, declaro inaugurada esta primera, bueno, esta semana internacional de finanzas y para ello, este, pues vamos a abrir con una conferencia magistral. En esta conferencia, invitamos y le agradecemos su asistencia al doctor Juan Mascarañas Pérez Íñigo, del cual me voy a permitir leer de una manera, una versión breve de su currículum que es bastante extenso. El doctor Juan Mascarañas Pérez Íñigo es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, universidad en la que obtuvo su licenciatura y doctorado en ciencias económicas y empresariales. Es experto en finanzas corporativas, valoración de empresas, fusiones y adquisiciones y opciones reales. Tema sobre el que ha escrito más de 30 libros, más de un centenar de artículos y monografías y ha dirigido 35 tesis doctorales. Pertenece a los comités académicos de los doctorados en administración y dirección de empresas de la Universidad Complutense y en Unión Europea de la UNED. En su veintena profesional es consultor de empresas realizando habitualmente evaluaciones de empresas y dictámenes periciales para arbitrajes y juicios. Pertenece al board de la European Community Studies Association EXA World y es evaluador experto de la Comisión Europea para temas de investigación. Así como de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANEC, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación de Universidades. Es el órgano encargado de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español. Con el fin de su mejora continua y adaptación al espacio europeo de educación superior. Es director de la revista universitaria europea editada por EXA Spain desde 2019, siendo miembro del Consejo de Redacción y del Comité Científico de Revistas Españolas y Extranjeras en su área de interés. En 2015 recibe el premio IEF a la Excelencia Financiera en la categoría de Carrera Académica, otorgado por el Instituto de Estudios Financieros, institución sin ánimo de lucro, dedicada a la formación y divulgación financiera desde 1990. En donde se valoran las trayectorias personales, profesionales y empresariales relevantes en el sector económico y financiero. Además, también recibe el premio de la Universidad Complutense de Madrid a la Excelencia Docente en el 2015-2016. Es profesor asociado del Instituto Empresa del Business School y profesor de doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. De la Universidad La SAI en México y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED en España. Pues, creo que esta es una cuestión muy breve. Yo agregaría aquí al doctor Mascareñas, que fue un excelente tutor ahí en mi comité de tesis y es uno de los, aunque él diga que no es cierto, pero es uno de los autores más prolíficos en cuestión financiera, en habla hispana. Ha, literalmente, he leído todos los temas que se puedan imaginar, ya tiene alguna monografía o tiene un libro. Entonces, pues sin más, los dejamos aquí con el doctor Mascareñas. Muy bien, pues muchas gracias doctor Villalba. Lo primero de todo es agradecer la invitación a la Universidad de Ciudad Juárez y especialmente a los doctores Carmona y Villalba por haberme invitado a este evento y sobre todo por haberme puesto para abrir el propio evento. Buenos días a todos en México, aquí, buenas tardes en España. Y voy a, para no deteneros mucho más, dado que hemos tenido esos pequeños ajustes técnicos, voy a iniciar mi presentación. Con, va a ser más fácil que se exponga desde la presentación, se cuelgue desde México y yo la voy comentando desde España. La, el nombre de la, de la presentación es las opciones, la historia de cómo valorarlas y algunos casos. Realmente la parte importante que quiero reseñar es toda la aventura, que vamos a ver que es bastante larga, de cómo se han ido valorando las opciones financieras. Yo no sé si los, se puede, se ve en pantalla, que yo no lo veo, pero si se ve en pantalla la presentación. A ver si, porque yo, ahora, ahora, ahora he cambiado la imagen. Ahí está, perfecto. Bueno, pues en la, esa es la transparencia inicial. Ahí se ve un dibujo, ese dibujo que está ahí en el fondo es un dibujo basado en un libro que a mí me hace bastante, vamos, de gracia de un autor norteamericano, pero que hace es se ve a Newton sobre los hombros de Galileo. Esto es algo que va a ser constante en nuestra, en la ciencia, siempre se avanza a hombros de gigantes. Quiere decir, siempre hay alguien por delante de ti que ha avanzado y lo que hacemos los científicos es intentar poner un granito más de arena en ese avance o un ladrillo más en ese avance. Bueno, en la siguiente transparencia lo que vamos a ver es qué es una opción. Bueno, para aquellos que no saben lo que es una opción, después de esta conferencia se van a dar cuenta de que están todos los días comprando y vendiendo opciones y no lo saben. Bueno, una opción es un derecho, es un derecho, pero no es una obligación de comprar o vender un activo. Un activo puede ser financiero o puede ser no financiero. Cuando es no financiero le llamamos real. Y ese derecho nos permite comprar o vender ese activo por un precio fijado o fijo durante un tiempo determinado. Pasado ese tiempo nosotros dejamos de tener ese derecho. Ese derecho se muere, por así decirlo. Luego vamos a ver en ejemplos muy cotidianos que esto es habitual. Las opciones pueden ser de dos tipos fundamentalmente, de compra y de venta. Es decir, tengo derecho a comprar ese activo a un precio prefijado y durante un tiempo también determinado. O tengo derecho a venderlo a un precio prefijado y también durante un tiempo determinado. En inglés, que es más rápido que decirlo en español, las opciones de compra se le llaman call y las opciones de venta se le llaman put. Esto tiene, es verdad que es una pequeña desventaja tener que decirlo en inglés, pero a su vez es más fácil a veces porque tenemos unos trabalenguas en español. Uno puede decir que compre una opción de compra, vende una opción de compra o compre una opción de venta y vende una opción de venta. Al final no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. El precio que se paga por ese derecho, porque el derecho no es gratis, se le llama prima. Esto viene por tradición. En vez de llamarle precio, se llama prima. Y es el precio que hay que pagar por tener el derecho a comprar o a vender ese activo. El activo normalmente tiene el nombre de activo subyacente, porque es el activo sobre el que subyace el derecho que tenemos. Bien, en la siguiente, simplemente es un esquema donde se ve cómo el comprador tiene el derecho a comprar o vender el activo durante el tiempo de vida de la opción y el vendedor o vendedora tiene la obligación de vender o comprar el activo si se lo requiere el comprador. Es decir, el comprador tiene el derecho y el vendedor de la opción tiene la obligación de entregarle el activo que le reclama la persona que tiene el derecho. Y la persona que tiene el derecho tiene un derecho, no tiene ninguna obligación de reclamar nada. Solo le reclama cuando le interesa y si no le interesa, no le reclama. Pero eso sí, el vendedor tiene la obligación de entregar ese activo si es reclamado. ¿Qué componentes tiene una opción en general? Esto sería la silla de transparencia y tendríamos que tiene un activo subyacente, que es el activo sobre el cual se ejerce este derecho. Tenemos un precio de ejercicio, me parece que la transparencia se ha quedado la anterior. Si me podéis pasar a la siguiente, mejor. Ahí. El precio de ejercicio sería el precio fijo a pagar por activo subyacente, es decir, yo tengo derecho a comprar la acción de una empresa que cotice en bolsa, por ejemplo, a 10 dólares. Bueno, ese derecho, ese 10 dólares sería el precio de ejercicio. La fecha de vencimiento es el momento en el que la opción deja de existir. A partir de ese momento la opción se mueve. Ya no tiene sentido. Fundamentalmente hay dos tipos de opciones, pero yo he puesto una tercera y ahora se va a entender por qué. Las opciones, según la fecha de vencimiento, pueden ser de tipo europeo o de tipo americano. La de tipo europeo tiene una característica, es que solo se puede ejercer, o sea, solo se puede reclamar el activo, comprarlo o venderlo, en el último día, en el último momento, en la última fecha. No antes y tampoco después. En la americana se puede reclamar en cualquier momento hasta la última fecha incluida, luego ya no. Y la bermuda es una opción que es intermedia entre las dos. Ahí han jugado con la parte geográfica. La europea y la americana pueden haberse llamado rojas y verdes, pero se le llamó europea por una tradición de que en el siglo XIX las opciones en Francia eran de un tipo que hoy sería el europeo y la americana es, digamos, la que permitía ejercerla en cualquier momento. Ya lo que a las europeas le llaman europea, pues los norteamericanos decidieron llamarle americana a las que eran, digamos, más habituales para ellos. Posteriormente surgió la bermuda, que es un intermedio de los dos. Es decir, se puede ejercer en determinadas fechas, pero no en todas, incluida la última. Bien, la volatilidad es la parte principal de las opciones. Es cuánto oscila el valor del activo subyacente. Sin volatilidad no hay opción. Es decir, es el componente del riesgo que tenemos aquí. Esa es la clave en la valoración y es todo lo que va a hacer, lo que voy a contar yo hoy va a ser fundamentalmente la búsqueda de una fórmula que incorpore esa volatilidad. Ejemplos de opciones. En la transparencia siguiente se puede ver los ejemplos siguientes. Por ejemplo, cuando uno compra una entrada para ver un evento deportivo, una película de cine, una obra de teatro, etc., está comprando una opción de tipo europeo. Es decir, tenemos el derecho a entrar a ver un partido de fútbol, a ver una película de cine, a ver una obra de teatro, pero nadie nos pone una pistola en la cabeza y nos obliga a entrar. Es decir, no es obligatorio y de hecho a alguno de los que me está oyendo le habrá pasado que habrá podido comprar por internet alguna entrada previamente y luego no ha podido acudir al espectáculo porque ha sucedido algo a su familia o a esa persona y en ese momento ha renunciado a la opción. Eso sería una opción de tipo europeo. Repito, solo se puede ejercer en el momento y en la fecha y la hora en que pone el ticket de entrada. Las películas, por ejemplo, en streaming, que se paga a veces por ellas, se paga por el derecho a ver la película durante un plazo de tiempo determinado. Hay un plazo a lo mejor de unos cuantos días o semanas donde uno puede ver la película pasado. Eso a veces ya no se puede ver. Es una opción de tipo americano porque en el momento que yo me ponga a ver la película ya dejo de tener derecho a verla por segunda vez. Salvo que vuelva a pagar, claro. Siempre hablaríamos de otra opción. Por ejemplo, algunas tiendas, cuando se compra en ellas, entregan un vale descuento, por lo menos en España es mi habitual, que es válido durante unos días. Eso lo que hacen es que animan a que volvamos a la tienda y sabiendo que tenemos un descuento. Y si no volvemos, perdemos el descuento. Es una opción de tipo americano porque me dan a lo mejor una semana o diez días para volver a la tienda y yo puedo ejercerla en cualquiera de esos diez días. O sea, tengo para elegir diez días. Mientras que la europea solo me permitiría hacerlo el último día. El famoso fracking petrolero, la fractura petrolera, es otro tipo de opción. Cuando se perfora, digamos, el suelo para extraer el petróleo, pero primero se perfora y luego se decide si se extrae o no se extrae. La perforación es la opción, es decir, es la prima de la opción. Yo, ¿cómo pago? Pago realmente porque perforo. Una vez que ya he perforado y tengo todo preparado, lo único que tengo que decidir es si extraigo. En el fracking hay que hacer estallar unas pequeñas cargas de dinamita. Automáticamente hacen unos agujeritos en la tubería y absorben el petróleo. Esas explosiones se decide hacerlas o no dependiendo de cómo está el precio del petróleo en el mercado en ese momento. Si el precio del petróleo no me interesa, simplemente yo no extraigo el petróleo. El petróleo sigue ahí hasta que el precio vuelva a subir. Por ejemplo, si uno quiere organizar un bar o un restaurante en zonas turísticas, normalmente tienen que pagar al ayuntamiento de la localidad un canon. Es decir, pagar un dinero por el derecho a tener ese restaurante o ese bar en la zona turística. Eso implica estar seguros de que van a venir los clientes porque si no se pierde dinero. Bueno, pues eso es una opción, eso es la prima de la opción. Si está uno pagando una prima, paga la prima y luego espera que vengan o no vengan los, digamos, los clientes. Y uno siempre tiene el derecho a cerrar el negocio si ve que no hay cuida en suficientes clientes, claro. Por ejemplo, también se ha hablado muchas veces, en plan un poco más gracioso, pero realmente es casi cierto. Es cierto que el matrimonio se puede ver como una opción de compra y que el divorcio es una opción de venta. Y, de hecho, algún famoso obliga a firmar la opción de venta si se quieren casar entre ellos. Primero me firman la opción del divorcio y luego ya nos casamos. Hay infinitas opciones. Muchas de ellas no tienen fórmulas, no hay fórmulas sobre ellas. Lo que aquí vamos a intentar es ver las que tienen fórmulas. Pero que quede claro que las opciones están todos los días. Nosotros tomamos del orden de 20, 30, 40 decisiones en las que están implicadas opciones. No lo sabemos, pero nuestro cerebro sí es capaz de procesar cuánto valen y si nos interesa o no nos interesa ejercerlas. Bien, tipos de opciones financieras. Sería la transparencia siguiente. Hay opciones sobre acciones de compañías que cotizan en bolsa, opciones sobre bonos, opciones sobre índices de bolsa, opciones sobre divisas, opciones sobre permutas financieras, lo que se llama los swaps. Y la opción sobre un swap tiene el nombre tan raro de su opción, o sea, opción sobre un swap. Las opciones sobre índices de volatilidad, como puede ser el VIX o el contrario al VIX, que es el SIP, simplemente se escribe al revés, no tiene más. Y las opciones sobre mercancía, sobre commodities, etc. O sea, hay muchos tipos de opciones, digamos, financieras. Estas sí tienen fórmulas para valorarlas. Y es lo que vamos a intentar ver es cómo se llega a esas fórmulas. En la transparencia siguiente, yo ahora suelo poner mucho en mis clases para intentar, que sobre todo en mis clases para directivos, que a esto les gusta mucho, la que pasa por ser la opción más antigua de la historia de la humanidad. Además aparece en el libro del Génesis, en el 29, 9, 11. Es cuando, lo leo directamente, Jacob viajó a Mesopotamia a ver a su tío Labán. Raquel, la hija menor de éste, salió a su encuentro. Jacob se enamoró de ella en cuanto la vio, propuso a Labán quedarse a trabajar siete años para él, a cambio de que se la concediese como esposa. Aceptó Labán y se quedó con el Jacob, haciendo prosperar sus rebaños. Al cabo de los siete años, en la ceremonia de la boda, el padre le entregó la mujer cubierta con un velo nucial casi opaco. Y tras la ceremonia, ya anochecido, la introdujo en su tienda. Al día siguiente, con la luz del sol, supo Jacob que con quien se había casado no era con Raquel, sino con su hermana Lía. Por supuesto, Jacob ante su tío, pero éste le dijo que su obligación de padre era casar antes a la hija mayor. Tuvo que aguantarse Jacob, no podía ya repudiar a Lía, le ofreció a su tío, por tanto, trabajar otros siete años para conseguir a Raquel. Y así lo hizo. Al cabo de ese tiempo, Raquel pasó a ser la segunda mujer de Jacob. Aquí se ve una cosa muy curiosa y es que se ve una opción compuesta. Es decir, Jacob tiene que pagar una prima de trabajar siete años si quiere tener el derecho de casarse. Él piensa que con Raquel lo que no sabe es que se va a casar con Lía. Pero una vez que se casa con Lía, es decir, una vez que paga los siete años y que ejerce la opción de casarse, aunque, repito, él pensaba que se casaba con Raquel, y, bueno, una vez que ha visto el error, entre comillas, entre comillas, porque, como le dice su tío, la costumbre es casar a la hija mayor primero. Si Jacob se va a casar con Raquel y ve que la mayor está soltera, pues ya puede pensar quién se va a casar con la mayor. Pero entonces se plantea la segunda opción. Es decir, bien, vale, ya me he casado con Lía, pues ahora vuelvo a trabajar otros siete años, o sea, vuelvo a pagar otra prima por la segunda opción que es Raquel. Eso se llama una opción compuesta, o sea, una opción que te da derecho a otra opción, siempre que pagues las primas respectivas. Esta pasa por ser la opción más antigua que existe en la, por lo menos, escrita. Otra opción muy, muy antigua, pero no tan antigua como esta, es la que viene en la transparencia siguiente, y que también es muy conocida, es la anécdota de Tales de Mileto y las prensas de aceite. Esto lo cuenta Aristóteles, que vivió unos 300 años después de Tales. Básicamente la idea resumida de lo que viene ahí es que Tales es un filósofo, que hemos estudiado todos en el colegio, sobre todo en la parte de geometría, pero como filósofo él podría haber sido millonario si hubiera querido. Lo que pasa es que, bueno, pues eso no era su idea. Pero para demostrar que un filósofo puede ser millonario en cualquier momento, pues Tales predijo que iba a haber una gran cosecha de aceite en los 600 a.C. de Cristo, pero eso lo dijo a nadie. Vamos a ver, él lo sabía porque es filósofo. Entonces, seis meses antes de que se produjera la cosecha, en Grecia hay muchas aceitunas, se prensan las aceitunas y surge el aceite. Bueno, pues lo que hizo Tales fue alquilar todas las prensas de su localidad, seis meses antes de que se produjera la cosecha. De esta manera, los propietarios de las prensas estaban encantados de que alguien ya les pagara un dinero por ellas, sin tener que esperar a ver si había una gran cosecha o una pequeña cosecha, porque si había una gran cosecha no había problema, el problema es si la cosecha era mala. Entonces, había pocas aceitunas y pocas prensas serían alquiladas. Bien, cuando llega la cosecha se da una cosecha seccional, hay mucha aceituna, y todos los, digamos, agricultores acuden con sus aceitunas, todos los olivareros acuden a las prensas de aceite. Pero resulta que el dueño, entre comillas, de las prensas de aceite de toda la zona era Tales de Mileto. Es decir, era un monopolista y o le pagaban lo que él consideraba el precio justo, teniendo en cuenta que no había otra posibilidad, o no, bueno, con lo cual él técnicamente se hizo millonario, aunque luego dinero lo dio por ahí, o sea, porque eso no era su objetivo, simplemente era dar una lección de que él podía hacerlo, pero no quería. Bueno, eso es otro tipo de opción, el pago del alquiler de Tales es una opción, y luego él ya ejercería o no ejercería la posibilidad de poner en marcha o no todas o algunas de las prensas. Otro caso curioso de opciones así reales en la historia es la historia de cómo Portugal llega a la India. Portugal llega a la India a lo que podríamos llamar a salto, una especie de salto de la rana, es decir, a través de África. Va poniendo diferentes puestos fortificados en cada avance, sus barcos avanzan de pocos cientos de kilómetros, establecen un puesto fortificado, con ese puesto fortificado comercian con los nativos, de eso ya les permite conseguir unas ganancias, posteriormente que revenden en Portugal y en el resto de Europa, y con ese dinero además se financia la siguiente expedición, al siguiente puerto fortificado que tienen que construir, y a base de ir saltando consiguen llegar a la India. Esto es el típico juego de la investigación y el desarrollo, es decir, a base de una serie de etapas, cada etapa es una opción y si no haces una etapa no puedes hacer la siguiente. Pero al final todo lo que importa es la última de todas, la última es la que te puede dar el flujo de caja, el dinero, la tesorería para que sea rentable la operación. Lo que pasa es que para llegar a la última hay que pasar todas las etapas anteriores. Bien, esto es un poco la idea de qué son las opciones, y no solamente financieras, sino en general lo que es el concepto de opción. En la transparencia que viene ahora, que es la última de este pequeño primer bloque, pero al mismo tiempo la primera, podría ser también la primera del segundo, aparece nuestro primer personaje. Este señor se llama José de la Vega o también hay quien le llama José Penso de la Vega. Todo el mundo le conoce por José de la Vega. Se cree que nació en España, en la localidad de Espejo, que está en la provincia de Córdoba, hacia 1650 y moriría 42 años después en Ámsterdam. Era un novelista bastante famoso en su época, aunque ahora mismo nadie le conoce como novelista, sino se le conoce porque como hobby o como diversión, él jugaba a la bolsa de Ámsterdam, que fue la primera bolsa que se creó en el mundo, en primera bolsa moderna, vamos a llamarlo así, en 1607, si no me equivoco. En 1688 escribió un libro con un título bastante largo que se llama Confusión de confusiones, diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo. Bueno, como era novelista, intentaba hacer un libro con tres personajes que cuentan un montón de historias y entre esas historias van describiendo cómo jugar a la bolsa, cómo engañar, cómo no te engañen. Él lo hacía justamente para que la gente no fuera engañada, porque ya había engaños en aquella época. Y curiosamente, en la transparencia siguiente, se puede ver cómo ya aparece la palabra opsis en su libro, opsis que viene del latín optio, y ahí es donde ya él define como transacciones que tienen un riesgo limitado, mientras que los beneficios pueden ser muy grandes. ¿Y por qué? Porque las opciones de compra y de venta ya existían en la bolsa de Amsterdam, sobre todo sobre lo que es la compañía de las Indias Orientales, la llamada en inglés Dutch East India Company y con un nombre bastante improducible en holandés, que es como todo el mundo la conocía, pero cuyas siglas son VOC, esto viene en la transparencia siguiente. Bien, una vez visto que José de la Vega, que es curioso también, como curiosa curiosa, llama mucho la atención, él vivió en Amsterdam prácticamente toda su vida, o sea, en territorio holandés, y sin embargo el libro lo escribió en español, o sea, cosa que llamaba la atención si no fuera porque en aquella época el idioma, por así decirlo, el inglés de la época, venía a ser el español. Por eso escribió en español, podría haber escrito en holandés o en francés, que es posiblemente otro idioma competitivo. Bien, pero José de la Vega lo que hace es describir las opciones y cómo se compran y cómo se venden. Por supuesto, él no habla nada de valoración de opciones. Esto no entraba en su juego, en su idea. Y el primero que empieza o que va a aportar una idea sobre cómo empezar a valorarlas, aunque probablemente no sabía que existían las opciones, es Daniel Bernoulli. Pasamos a las transparencias, parece que son dos las que hay que pasar. Esto, la siguiente. Así fue la siguiente y ahí ya tenemos a Bernoulli. Ahí está. Bien, Bernoulli que es famoso entre otras muchas cosas por la famosa paradoja de San Petersburgo donde viene a demostrar cómo la gente no esté dispuesta a pagar una serie de dinero por un juego en el que teóricamente el valor medio es cero. Pero lo importante que aquí nos ocupa es que él lo que dijo es que el dinero en sí mismo no es en sí mismo importante. El dinero en sí no es importante, sino la utilidad que confiere a su propietario. El ejemplo lo tenemos ahí. Una ganancia de mil ducados o mil dólares no significa lo mismo para un pobre que para un megarrico. Para un megarrico pues es la propina que paga en un restaurante. Para un pobre con esto va prácticamente todo un año. Entonces, la importancia es la utilidad que tiene su padre o su propietario. Y esto nos lleva a la función de utilidad que es una de sus aportaciones. Por eso dice la utilidad de un pequeño aumento de la riqueza debe ser inversamente proporcional a la cantidad de bienes poseídos inicialmente. Y esto nos va a llegar a la conclusión que la utilidad es igual al logaritmo de la riqueza. Nosotros vamos a utilizar logaritmos en la fórmula de valoración de opciones. Y aquí es donde entra, digamos, su aportación. Vamos a decirlo así. Otro personaje curioso que aparece en esta historia es la transparencia siguiente que es Robert Brown. Robert Brown nació en Escocia, murió en Londres, es médico y no tiene nada que ver con las opciones ni sabe lo que son. Ni sabía lo que... Vamos, que ni lo sabe ni lo sabía. En 1827 estudiando el polen de la llamada flor Clarkia punchella buscando comprender el proceso de fertilización notó que las partículas de polen que se suspendían en el agua bajo el microscopio oscilaban rápida y continuamente, de manera impredecible y aleatoria. Él solo describe esto, no hace más, no explica ni por qué porque no lo sabe, solo describe que ve que se mueven y no tiene ningún sentido que se mueva porque ahí no había ni aire, ni viento, ni nada, pero se movían como que estaban temblorosas, estuvieran vivas, por así decirlo. Curiosamente, este movimiento es el movimiento browniano, se le llama así por él, pero él no fue el que primero lo descubrió. Si hacemos un pequeño cálculo, casi unos 40 años antes, el holandés Jan Ingenhaus lo describió en 1785. Yo, primero, porque probablemente Robert Brown, porque se llama movimiento browniano, probablemente Robert Brown tenía más marketing, más sabía vender mejor su idea y segundo, el nombre del holandés es impronunciable. Hay que imaginarse que intentamos poner movimiento de Ingenhaus, podríamos estar aquí intentando pronunciar su apellido durante bastantes horas. Así que al final Brown se llevó el éxito del descubrimiento. En la transparencia siguiente ya nos aparece un personaje importante de la escuela francesa. La escuela francesa va a ser clave en este descubrimiento de la valoración de opciones. Se llama Jules Reignot. Prácticamente vivió unos 60 años, era un inversor en bolsa, se retiró rico a los 47 y es la primera persona que se conozca que aplica matemáticas y estadística a las operaciones bursátiles. Tiene un libro que además anda por internet que se llama El cálculo de chance de filosofía de la bursa y ahí en este libro se empieza a ver que la moderna teoría financiera estaba ya ahí. Él está inspirado por el belga Alphonse Quetelet que es matemático, meteorólogo, demógrafo, sociólogo y criminólogo que fue también el primero en utilizar la estadística en las ciencias sociales y para él la expectativa de recibir noticias era una causa suficiente para provocar un cambio en los precios de las acciones de la bolsa. Es decir, mantenía que el precio actual contiene toda la información disponible. Esto es algo que, bueno, en la moratoria financiera lo repetimos una y otra vez, lo sabemos y lo repetimos en nuestras clases. Bueno, pues esto ya viene de la mitad del siglo XIX. O sea, no es un invento de los super expertos americanos o norteamericanos sino de un francés. Más aún, en la transparencia siguiente seguimos con Jules Reignot describió el problema de los costes de transacción como limitadores de la negociación permanente. Es decir, si yo negocio y todos los días compro y vendo acciones en bolsa tengo que pagar unas comisiones a los intermediarios. Al final, bueno, me arruino. Entonces, no me interesa estar continuamente negociando. Su gran descubrimiento, pues la diferencia entre los precios de un mismo activo es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo transcurrido. Es decir, la raíz cuadrada del tiempo transcurrido es otro concepto que va a estar permanentemente ya con nosotros y va a estar en la fórmula de valoración de opciones. Paraer el tipo de interés que depende del riesgo asumido es el factor clave a la hora de determinar el precio de una acción o un bono. Pero vuelvo a decirlo de la raíz cuadrada del tiempo vuelve a ser otra cuestión clave. Su libro que aparece, su foto, y además aparece el enlace por si alguien lo quiere descargar, está en la transparencia siguiente que se llama la filosofía de la bourse, el cálculo de chance, la filosofía de la bourse y abajo de la derecha está el enlace donde se puede descargar de forma gratuita. En la transparencia siguiente tenemos a Henri Leferre. Este señor, que no he encontrado ninguna foto de él, me hubiera gustado, pero no lo he encontrado, era un contable, bueno, estaba graduado en ciencias naturales, era contable, actuario y era el secretario personal del banquero James Rochelle. Es la primera persona en representar los eventos económicos mediante gráficas de tipo geométrico. Intentó descubrir las leyes científicas que gobiernan la circulación de mercancías, las commodities, del capital y de los activos financieros. Estudió también a los especuladores y a los arbitrajistas. El arbitrajista es el que compra en un mercado y vende simultáneamente en otro a un precio diferente. No corre riesgos y gana un dinero seguro. El especulador sí corre un riesgo, se puede equivocar y puede perder o puede ganar mucho dinero, claro. Él describe los futuros y en especial las opciones. Hay que darse cuenta que las opciones financieras y los futuros se compran y venden en Francia en aquella época, pero eran activos alegales. Alegal significa que ni son legales ni son ilegales. Simplemente estaba una especie de limbo en el que no se sabía muy bien lo que era. De hecho, el mercado de opciones de París estaba en las escaleras de la bolsa de París. Es decir, estaba fuera de la bolsa, había una especie de tenderetes, de tiendecitas pequeñas y ahí es donde se compraban y se vendían opciones. El que fueran alegales no quiere decir que no se estudiaran o que la gente no invirtiera en ellos, claro. Así que, por eso, esta persona en sus publicaciones hace mención a las opciones y a los futuros. Él publica una serie de artículos en el Journal de Actuaires de France, que se llama Fisiología y Mecánica Sociales, en dos años y esto es donde él describe en la transparencia siguiente, lo vamos a ver, unos gráficos que todo alumno de finanzas de opciones conoce. En los gráficos no son, digamos, inventos del siglo XX, sino son inventos del siglo XIX y, de hecho, esos dos que aparecen ahí, igual que los dos que aparecen en la transparencia siguiente, son fotos de sus publicaciones. Su aproximación geométrica no emplea ni ecuaciones ni fórmulas. En su opinión, el arbitraje es una aplicación del álgebra y la especulación de la geometría. Bueno, ahí tenemos, a la izquierda, es el dibujo de un act, del comportamiento, del perfil de riesgo de un activo o de un futuro, puede ser, las dos tienen el mismo gráfico y el de una opción lo tenemos a la derecha. Es el gráfico a la derecha. En la transparencia siguiente se ven dos gráficos más del, bastante más complicados. En uno, son una operación con varias opciones superpuestas y en el otro ya con muchas más. Son gráficos del, repito que son gráficos de sus publicaciones y están hechos a mano, vamos a ver, con los instrumentos que había en el siglo XIX. Nuestro héroe principal aparece en la transparencia siguiente, se llama Louis Bachelier. Bien, este es otro francés que comienza a trabajar como asistente de un agente de cambio de bolsa en 1892. Estudió matemáticas y física en la Universidad de la Sorbona, tuvo un grado de matemáticas y sus profesores fueron gente que en su momento fue archifamosa, poco menos que eran algo así como los Beatles de la época. Enrique Puancaé, Paul Apple, Emil Picard y Josep Pusinesque. En especial, se centró en la teoría de la difusión del calor, que va a ser realmente, esta va a ser la, digamos, la fórmula que inspirará la valoración de opciones. Por eso, a los físicos, cuando se les explica la valoración de opciones, digamos, automáticamente les suena la difusión del calor. El 29 de marzo de 1900 defendió su tesis doctoral llamada teoría de la especulación. O sea, teoría de la especulación. En aquella época en Francia había que defender dos tesis doctorales simultáneamente, no valía con una. La segunda fue sobre dinámica de fluidos, pero esa a nosotros no nos importa. En el tribunal había tres de sus principales profesores y Poincaré, que luego fue un político francés, fue presidente de la República Francesa y que además, bueno, digamos, no lo hizo demasiado bien como político, cometió una serie de errores de concepto en el tratamiento de las divisas de la divisa francesa. Se le ocurrió enganchar su divisa, el franco francés, a enlazarlo a la libra inglesa, sin darse cuenta que la libra inglesa ya no era la moneda importante, sino, puestos a eso, lo unes al dólar. Claro, cuando la libra, digamos, lo colapsó, el franco colapsó detrás. Pero bueno, eso no vino al caso de las opciones, aunque también seguramente era una opción de Poincaré que no ejerció muy bien. En la tesis doctoral que se le dio la calificación de honorable, que es la segunda mejor calificación, la principal es très honorable, o sea, muy honorable, muy honorífica, el problema es que detectaron unos pequeños errores en los cálculos de Bachelet, errores que no afectaban para nada a lo que es la importancia de su tesis y, sin embargo, uno de los errores que había en la tesis, también no demasiado grave, pero que tiene su importancia, no lo detectaron simplemente porque no sabían, estos eran matemáticos y no sabían mucho de opciones. de todas maneras, lo curioso del asunto y en la transparencia siguiente, bueno, sigo con la historia, él publicó dos libros, el cálculo de probabilité en 1912 y el juego, digamos, las oportunidades y el azar en 1914, dice que el precio más probable en el futuro es el precio actual, o más concretamente su actual precio a plazo, eso es tal y como ahora mismo se explica en, digamos, todas las martingalas, etcétera, todo el sistema de evaluación que utilizamos en opciones y en, actualmente, esto ya lo decía él, y toda la información actual y la expectativa sobre el futuro ya están contenidas en el precio actual. La hipótesis del mercado eficiente él ya la está marcando ahí sin llamarle así. Probablemente no sabía lo que estaba diciendo, realmente, o sea, no sabía la importancia de lo que estaba diciendo, pero es el primero que lo dijo. Sus principios de su investigación, la esperanza matemática de beneficio del especulador es cero, es decir, el especulador inicialmente se la va a jugar y por tanto las probabilidades le darían un valor actual, un valor presente neto cero. La fluctuación de las cotizaciones alrededor del verdadero precio son independientes del precio actual del título, el precio va a oscilar, da igual cuál sea el precio, pero oscilará y sigue además una distribución normal, una distribución de Gauss. Llega a la conclusión, en la transparencia sí que se puede ver, llega a la conclusión de que la esperanza matemática es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. Aquí enganchamos ya con lo que decían sus colegas franceses que acabamos de ver. Cinco años después, y esto es curioso, llegan a la misma conclusión Einstein, Smolowski y Langevin. Paul Langevin. Lo mostraron cinco años después sobre el movimiento de las moléculas. Es decir, se anticipó cinco años en sus cálculos, aunque era sobre todo tema, al propio Einstein. El principal tópico de su tesis es la valoración de las opciones. Entonces, la esperanza matemática del comprador de la opción es cero, el valor de una opción simple debe ser proporcional a la raíz cuadrada del tiempo, volvemos a ver la famosa mantra de la raíz cuadrada del tiempo, y el precio de la opción depende de la volatilidad del activo subyacente multiplicada por la raíz cuadrada del tiempo. Hay que darse cuenta que hasta el momento de esa tesis y posteriormente también, porque esto no impacta inmediatamente en la ciudadanía, el precio de la opción se calculaba por prueba y error. Es decir, yo he visto cotizaciones del año 1900 y ahí esas cotizaciones de opciones no se calculaban con ninguna fórmula, era simplemente a ojo, según la demanda de la oferta y la listeza o no de los compradores y vendedores. Curiosamente, y como nota es histórica, en Francia en aquellos días el precio de la opción estaba fijado, es decir, no es como ahora, ahora nosotros el precio de la opción cambia todos los días, el activo subyacente varía todos los días y lo que no varía es el precio de ejercicio. A ellos les ocurría lo contrario, era el precio de ejercicio el que cambiaba. Era un, bueno, luego las opciones se cambiaron probablemente porque era más cómodo que hacer el cálculo al revés. La transparencia siguiente lo único que muestra es el gráfico típico que se llama el gráfico de Bachelier. Básicamente, el valor de una opción en el tiempo que se ve en el eje vertical, en el eje de ordenadas, el precio de la opción, abajo está el precio de la acción subyacente y luego tenemos los límites en los que se puede mover ese precio de la opción que es esa curva naranja que se ve ahí y está entre dos límites que marca la teoría de Bachelier. Esto es el profundismo. Yo creo que esto es mejor profundizarlo en clase cuando uno llega a estudiar opciones, lo tiene más claro. Es un gráfico muy sencillo de entender, tampoco tiene grandes complicaciones. Pero sigamos con Bachelier. Curiosamente, él se da cuenta de que con su fórmula o con sus cálculos, él no pensaba tener razón. O sea, él pensaba que el mercado tenía razón. Esos tenderetes que había en las escaderas de la bolsa de París tenían razón. Esos precios eran los buenos y su fórmula lo que intentaba era aproximarse, era una fórmula aproximada a eso. Y calcula que su aproximación era de un 10%. El tribunal le dice que se queda muy sorprendido de que acierte tanto porque para ellos era un éxito el acertar en un 90% del precio y él acaba diciendo que la probabilidad de que un título alcance o supere un precio determinado en una fecha concreta es igual a la mitad de la probabilidad de que el precio sea alcanzado o superado en cualquier momento antes de dicha fecha. Volvemos otra vez a ver el tema de la famosa raíz cuadrada del tiempo. Entre sus fallos y aquí viene el fallo que no se dio cuenta al tribunal en aquel momento porque, repito, no eran economistas, eran matemáticos y es que él calculaba la variación del precio de la acción lo hacías siguiendo una distribución normal sobre el propio precio es decir él calculaba que si el precio de una acción era de 10 dólares o 10 pesos por ejemplo la desviación típica era de un peso arriba a un peso abajo o sea podían ponerse dos veces tres veces pero de un peso no lo hacía en términos relativos como lo hacemos ahora eso se llama movimiento bruniano aritmético ¿por qué es un error? normalmente no lo es si no fuera porque las acciones no pueden tomar un valor negativo y según su modelo sí podían tomar un valor negativo él se dio cuenta hasta ahí llegaba o sea él se dio cuenta de que podía pero comenta en su tesis que la probabilidad de que una acción tome un valor negativo es muy baja no es cero pero es muy baja lo que pasa que eso vamos a ser serios desde el punto de vista nuestro eso es un fallo es decir no puede ser muy baja tiene que ser cero las acciones en el mercado nunca toman un valor negativo el dueño de una empresa solo pierde el dinero que ha puesto en esa empresa no puede perder más si hablamos de sociedades anónimas o con responsabilidad limitada si la sociedad no tiene responsabilidad limitada entonces sí entonces sí que se puede dar la idea del movimiento bruniano aritmético el siguiente personaje es archiconocido se llama Albert Einstein y identificó el movimiento irregular de los cuerpos estudiando el movimiento bruniano en un fluido debido al proceso aleatorio de difusión en el que aquellos se desplazaban a cierta distancia aleatoria las distancias se distribuyen según una curva de Gauss y el desplazamiento de esas partículas es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo aquí lo que dice Einstein era cinco años posteriores a 1905 cinco años posterior a lo que en su tesis había ya expuesto Bachelet Paul Langevin que es otro matemático francés es el que estudia el desplazamiento medio de las partículas del movimiento bruniano vuelve a otra vez a hablar de la raíz cuadrada de la media de los desplazamientos al cuadrado o dirección típica y varía con la raíz cuadrada del tiempo y él lo que hace su aportación está en la llamada ecuación diferencial estocástica cuál es el tema había que derivar el comportamiento del precio del activo subyacente y el problema es que es algo complicado de derivarlo porque los precios suben y bajan permanentemente de forma aleatoria entonces calcular una ecuación diferencial sobre una variable que oscila en cualquier sentido en cualquier momento no es precisamente fácil de hecho técnicamente no se puede hacer hay que hacer una especie de trucos para poder llegar a eso luego veremos quién se le ocurrió el truco otro personaje curioso que aparece en esta historia pero sin embargo ha sido reconocido y reconocido hace muy poco tiempo en 1990 cuando él ya se había muerto hacía 20 años es Vincent Bronsen este es un señor como se ve nació en Croacia es verdad que en aquella época vamos a ver la Croacia de aquella época no era la Croacia de ahora y el Trieste cuando murió en aquel momento cuando muere Trieste pertenece a Italia pero Trieste todo el tiempo de la vida de Bronsen había pertenecido a Austria por eso estos líos entre los que podemos ver en su vida él fue profesor de aritmética comercial y política en matemática actual en la Academia Naval y de Comercio en Trieste que pertenecía al Imperio Austro-Húngaro en aquel momento y en 1908 publica la teoría esto es impronunciable de Praming G. Safet teoría de la negociación de opciones desarrolló una fórmula de valoración de opciones como se ve muy similar a la de Black Scholes consideraba el arbitraje el activo sin riesgo pero sin embargo el tiempo no aparece en ningún momento por lo demás todo lo demás prácticamente es una fórmula de valoración solo que el tiempo en su modelo no aparece repito que esta persona se le ha descubierto muy recientemente porque el cambio de primero que no sé era un matemático actual y en un sitio bastante aislado que era Trieste y que encima cambiaba de país continuamente primero era austriaco luego pasó a ser italiano todo esto además en plena Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial con lo cual al final probablemente sus publicaciones pasaron totalmente desapercibidas y se han descubierto hace relativamente poco le he colocado en su momento que es cuando él aparece con la fórmula aunque el resto del mundo no supiera ni que existía en la trascendencia siguiente aparece otro personaje también muy conocido que es Norbert Wiener Norbert Wiener es fundamentalmente especialista porque fue el creador de la cibernética que a su vez dio lugar a toda la filosofía de los computadores crea un modelo matemático del movimiento bruniano lo que hace Wiener es coger la idea del señor Brown del doctor que vimos antes y ponerla en fórmula matemática por eso nosotros cuando utilizamos la fórmula le damos el proceso de Wiener pero en el fondo lo que estamos haciendo es digamos representar un modelo bruniano lo que pasa que como se lo representamos con una fórmula que puso Wiener qué propiedades tiene que tener este proceso dinámico que repito es el movimiento descubierto por Brown y que ya sabemos que Brown tampoco era el descubridor sino la idea descubierto lo holandés es el condomín provociable bueno en el momento inicial el proceso se inicia desde un punto determinado hay que comenzar en un momento determinado los pasos son independientes entre sí es decir en cualquier momento puede ser más grande más pequeño no tiene nada que ver si el paso anterior ha sido grande el siguiente pues el grande o pues el pequeño no tiene nada que ver igual el tamaño y la dirección no se pueden predecir en función de los pasos precedentes puede ir para arriba el precio puede ir para abajo ni idea no hay ni idea sobre esto es totalmente aleatorio el tamaño el tamaño de los pasos si se puede distribuir según una distribución normal pero bueno es aleatoria y el sendero del proceso es continuo esto es casa en cada infinitésimo de segundo se van produciendo saltos continuamente en el tiempo él describe y define el movimiento Browniano esto aparece en la transparencia siguiente ahí aparece digamos lo que el recíproco si los pasos del proceso no siguen una distribución normal o bien no son independientes entre sí o el sendero no es continuo entonces bueno entonces si eso es así no estamos hablando de un movimiento Browniano en cualquiera de esas situaciones no sería Browniano Browniano es tiene que tener una distribución normal los pasos son independientes y el sendero es continuo es un modelo matemático cuya fórmula se ve ahí en el centro básicamente el bueno se ve en alguna parte de ella el paso medio tiene un tamaño nulo pero la distribución la distancia cubierta durante un tiempo t por ejemplo una hora es proporcional a la raíz de t a la raíz cuadrada de esa hora o de ese día o de ese segundo cuando una variable es influida por muchas perturbaciones independientes lo que tenemos es un proceso de Biner para que seáis una idea el proceso de Biner es el que se suele utilizar muchas veces para representar cómo evolucionan las acciones en la bolsa en los modelos de simulación como he dicho antes es imposible técnicamente derivar una ecuación estocástica porque simplemente el comportamiento en todo momento puede ascender o descender el precio de la acción y no sabemos de antemano lo que va a ocurrir sin embargo la manera de solventar este problema se le ocurrió a un japonés que murió hace relativamente poco que se llama Kiyoshi Ito y donde dice que el movimiento bruniano es impredecible e irregular y por tanto no es diferenciable como los procesos continuos esto nos lleva al cálculo estocástico el proceso de Biner generalizado esa es la fórmula de Biner que se tiene ahí el SD que es el cambio en la variable X es igual a una constante que es la A más lo que se llama el proceso de Biner que es la distribución normal 0 1 que es la B multiplicada por esa distribución aleatoria bien cómo resuelve cómo consigue de ahí sacar una diferencial pues la fórmula del lema de Ito después de unos cuantos cambios bastante curiosos que puede parecer muy complicado pero que al final es bastante intuitivo se llega a una fórmula que también parece muy complicada pero hasta que uno la lee normalmente tampoco es más allá de lo que en fin tampoco es tan tan riosa no voy a entrar en la fórmula que simplemente lo que quiero es que el impacto visual de ella que quede ahí no vamos de matemáticas más allá de lo que aquí se ve otro personaje curioso es Matthew Osborne ignoro dónde nació y dónde murió si son las fechas fue doctor en biología físico relativista experto en recorrido aleatorio entomólogo trabajó en óptica en sonido etcétera volvemos a Bernoulli logaritmo entonces no importan los cambios en los precios que si sube de 10 dólares a 12 lo que importa es el logaritmo de 12 con respecto a 10 eso es lo que importa la distribución logaritmos el cambio logarítmico y esto nos da lugar a que la distribución normal ya no se llame normal ahora se llama log normal o sea normal logarítmica o sea calculamos logaritmos y de ahí sale una distribución normal con lo cual los inversores actúan intuitivamente según la función de utilidad logarítmica y a los cambios en los precios distribuidos de forma logonormal o sea de forma normal logarítmica esa es la idea de Osborne que la va a plasmar Samuelson Samuelson que pasa por ser uno de los economistas más famosos del siglo XX y que está en la transparencia siguiente si uno se estudia o se lee las historias que cuentan de Samuelson y su vida prácticamente era un dios con minúscula o yo hablar fue la persona o sea Samuelson tiene una de sus muchísimas aportaciones una de las principales es que la economía los libros de economía hasta la hasta la que Samuelson se hizo famoso eran todos de literatura es decir no había fórmulas ninguna fórmula eran básicamente libros de pensamiento económico lo que había que hacer que es la oferta que es la demanda que es la productividad pero todo era base de movimientos intuitivos no había ninguna fórmula y Samuelson fue el que le dio el cambio radical a esta historia él consideraba que la economía tenía que ser matematizable y si no no era seria bueno en todo este contexto suyo de matematizar la economía él buscó buscaba y persiguió y no lo consiguió valorar lo que se llaman los warrants warrants son opciones también de compra y en toda esa persecución de búsqueda que tenía él y su equipo uno de los personajes de uno de sus vamos a llamarlo gente de su equipo aunque estaba en Chicago Leonard Seyves le preguntó en 1955 una frase que se ha hecho famosa Seyves estaba en la biblioteca de su universidad buscando libros que hablaran de valoración de opciones claro no había ninguno por lo cual era difícil que lo encontrara pero se topó se chocó con la tesis de Bachelier ignoro si la tesis estaba en francés o en inglés eso nunca lo he averiguado y entonces al leerla se dio cuenta de que todo lo que andaban buscando ya estaba escrito allí hacía 55 años antes y fue cuando le mandó un telegrama o una nota una postara a Samuelson diciendo la famosa frase de Everhead of Disguide ¿alguien sabe de quién es este tío? o sea ¿de quién es este? Samuelson fue la persona que hizo famosa Bachelier en el mundo occidental los franceses le habían dado de lado porque nunca consideraron como su tesis tampoco fue maravillosa y luego estalló la plena guerra mundial la segunda etcétera y pasó totalmente desapercibido Bachelier que se dedicó a dar clase en ciudades de segunda categoría en Francia sin embargo fue digamos se saltó a la fama ya había muerto Bachelier cuando le redescubrió Samuelson según él los métodos de Bachelier dominaban a los de Einstein sin ninguna duda Bachelier había reconocido antes que los académicos de su tiempo que el precio oscilaba aleatoriamente ahí estaba la idea de Osborne del cambio relativo era mejor que el absoluto que proponía Bachelier y por eso Samuelson es el que introduce el movimiento bruniano geométrico es decir el cálculo en términos relativos y no en términos absolutos porque así no hay manera de que las acciones valgan negativo una cosa curiosa sobre este tema tiene razón Samuelson y el movimiento bruniano es el geométrico el que hay que utilizar porque el aritmético como hemos visto hay pocas probabilidades pero hay alguna de que las acciones tuvieran un valor negativo algo que es imposible sin embargo sobre todo en Europa en estos tiempos que llevamos algo así como seis años con tipos de interés negativos hemos tenido que cambiar bastante se han tenido que cambiar las fórmulas de valoración de opciones en muchos casos pero sobre todo en un caso concreto cuando hablamos de valoración de opciones de bonos donde entran en acción los tipos de interés el mero hecho de calcular o sea de poner en una simulación un modelo que extraiga tipos de interés negativos o positivos según lo que corresponda eso es imposible con el movimiento bruniano geométrico el geométrico te lo da o todo positivo o todo negativo pero nunca pasa al otro lado luego una de las formas de solucionar este problema es volver a utilizar el movimiento bruniano aritmético el de Bachelier no en acciones estoy hablando de tipos de interés y entonces ahí sí porque no hay ningún problema que como es el aritmético pasa tranquilamente con tipos positivos los convierten en negativos y los negativos en positivos o sea no tiene ningún problema en ese sentido o sea que al final de un error se ha podido sacar también una solución para un tiempo en el que están surgiendo cosas como que nadie se pensaba que los tipos de interés fueran negativos otro personaje no tan famoso como Samson por supuesto es Edward Thorpe él casi da con la fórmula de valorar los warrants junto a Kasov analizó la relación entre los precios de los warrants y las acciones subyacentes y en solitario diseñó un modelo de valoración de warrants similar al de Black and Soul excepto porque no actualiza el momento presente el valor esperado de la opción en su vencimiento solo le faltó esto si no probablemente hoy estaríamos hablando del premio Nobel Thorpe y ya llegamos a nuestros tres mosqueteros que es el digamos los que culminan esta historia de la búsqueda de valoración de opciones el primero es Fisher Black estudió se graduó en física en Harvard se especializó en matemática aplicada y es doctor por Harvard en 1964 sobre una tesis sobre inteligencia artificial trabajó con profesional en Paul Beranick Newman en ingeniería acústica porque realmente se dedicaba más bien en matemática aplicada en ingeniería aunque aquí curiosamente como experto en programación informática trabajó también en Arthur De Littel como consultor y creó luego una empresa llamada Associating Finance junto con Scholes el otro es Myron Scholes es el siguiente personaje todavía que sigue vivo hace 80 años en Timings Ontario estudió graduado de economía por McMaster en 62 tiene un MBA por Chicago en 64 y esto es curiosísimo fue contratado por la Universidad de Chicago como programador junior cuando no sabía lo que era un computador y además no existía ningún programador senador y terminó siendo un fanático de los computadores vamos que le crearon un puesto sobre un tema que nadie sabía de qué iba menos él tampoco lo sabía de qué iba esto y al final tuvo que estudiárselo y al final se convirtió en un fanático de la computación es doctor en economía financiera por Chicago en 68 sus directores de su tesis fueron Eugene Fama y Merton Miller de los dos premios nobeles posteriormente igual que él profesor de finanzas en el MIT en el Tecnológico Massachusetts y ahí conoce a Fisher Black en una de las sesiones de finanzas que se organizaban los jueves los dirigía y organizaba otro premio nobel Franco Modigliani fue profesor de finanzas hasta que se retiró en estampo bueno este fue a sesores de Wells Fargo Bank como miembro y también trabajaba con en esta sociedad que había montado con con Mayron Scholes perdón con con Fisher Black el tercero es Robert Merton Robert Merton es curioso si uno mete en Google el nombre de Robert Merton no aparece él que es premio nobel aparece su padre era un tiene un sociólogo norteamericano con todos los premios sabidos y por haber que se pueden dar a un sociólogo menos el nobel porque no lo tienen en esto le ha ganado el hijo Robert Merton que es un genio también de las matemáticas graduó matemáticas para la ingeniería en Colombia tiene un máster de matemática aplicada por Caltech en el 67 se matricula en economía en el MIT ahí tiene hace un saludo de Samuelson y juntos publican un artículo que viene ahí también contado doctor en economía en 70 por el MIT con Samuelson de director y empezó a trabajar también en el tecnológico en Massachusetts como profesor justamente uno de los profesores que le eligió fue Mayron Scholes y es profesor en Harvard desde el 88 hasta el 2010 y vuelve al tecnológico a partir del 2010 bien y nuestros tres personajes se juntan en la siguiente transparencia vemos dónde está su conexión su conexión viene en una conferencia que organizó la Wells Fargo en la segunda conferencia que organiza sobre la teoría del mercado de capitales entre el 25 y el 27 de julio de 1970 ahí Black y Scholes presentan su fórmula con ese nombre tan curioso de una fórmula de valoración teórica para opciones Warrens y otros títulos el trabajo se presentó por la mañana y Merton que les conocía obviamente y que pensaba asistir no asistió porque se quedó dormido esto también le pasa de grande expresar se queda dormido y por la tarde Merton presenta su trabajo un modelo de equilibrio general dinámico del mercado de activos y su aplicación a la valoración de la estructura de capital de la firma de la empresa una vez presentado esto probablemente en su presentación tampoco estaba ni Black ni Scholes pero se juntan en la hora de cenar y se ven y le pregunta sobre todo Merton a Scholes que de qué habían hablado por la mañana cuando Scholes le explica lo que era su trabajo él se da cuenta de que están haciendo lo mismo están trabajando exactamente lo mismo pero por diferentes caminos esto en la otra especie siguiente se ven los caminos Black y Scholes trabajan sobre el ratio de cobertura de las opciones y mientras que Merton trabaja sobre la valoración de lo que se llama la cartera réplica básicamente para aquellos que no saben lo que es la cartera réplica con esto no es tan curioso es la búsqueda de un activo gemelo un activo gemelo es un activo que es igual al que quiero valorar y que por tanto si yo lo valoro si yo sé lo que vale el activo gemelo ya sé lo que vale el mío eso también es el camino de Merton bueno lo que Merton hizo una comprobación de su modelo y una comprobación del modelo de Black y Scholes y llegó a la conclusión de que daban el mismo resultado y que por tanto tenía razón Black y Scholes algo que le honra a Merton es que él consideró que como Black y Scholes habían presentado previamente por yo creo que por pura suerte porque les había tocado por la mañana y a él por la tarde presentar su fórmula la fórmula era la de Black y Scholes él tenía una fórmula suya pero el invento lo habían inventado Black y Scholes y sin embargo él tiende a un invento pero posteriormente esto va a ser importante porque él se va a negar a publicar su artículo hasta que Black y Scholes no publica su digamos su fórmula porque consideraba que él no podía llevarse el mérito de algo en lo que ellos dos habían llegado antes que él es verdad también que hay que reconocer que Merton comenta que probablemente no estaba afinado su modelo él lo tuvo que afinar para llegar a la conclusión de que Black y Scholes tenían razón sin embargo también hay que reconocer que nosotros cuando explicamos opciones utilizamos la aproximación de Merton que suele ser más fácil de ver que la de Black y Scholes bueno la transparencia siguiente bueno saltamos dos porque la otra ya la he contado la siguiente está una más a ver si llegamos a la de a la publicación una más una transparencia más ahí lo que contaba la Black y Scholes publican en el Journal of Política Económico en el Journal of Política Económico perdón lo intentan publicar esto va para animar a los profesores que están escuchando y algún alumno que algún día quiera trabajar en un mundo académico que eche un vistazo a esa transparencia cada vez que le rechacen un artículo en el Journal of Política Económico en el Journal of Política Económico en Chicago 70 se lo rechazan sin revisar por ser demasiado especializado para la revista es decir demasiadas matemáticas para ellos en el segundo el Review of Economics and Statistics de Harvard también del mismo año rechazado sin revisar y eso que Scholes era profesor asociado y Black no era académico esto era un demérito a Black el no ser académico le ha perjudicado el Nobel tampoco lo tiene por eso el Nobel se lo dieron una vez fallecido Black o sea que realmente es el gran el Nobel que nunca fue Nobel vamos o que debería debería haber sido Black se incorpora a Chicago en 1971 Miller y Fama se interesan por el paper por el artículo de Black Scholes y presionan a Journal of Politica Económico o sea otra vez al de arriba para que lo revise y se acepta la publicación a ver esto dicho así me parece un poco curioso Miller Merton Miller que es premio Nobel de Economía es probablemente uno de los personajes más importantes que hay en las finanzas en teoría financiera pero no solamente por sus aportaciones sino porque era la persona que más conocía a gente de las finanzas y a gente que publicaba perdón a los editores de las revistas es Miller el que publica muchos de los famosos que todos estudiamos y todos vemos en finanzas han sido han llegado a ser famosos por Miller y este es un caso más William Sharp por ejemplo fue otro al que si no es por Miller nadie le conocería bueno pues en este caso es Miller el que apresiona el journal política y dice que tienen que volver a mirarse es decir echarle un segundo vistazo porque tenéis una bomba aquí y no siquiera se habéis dado cuenta en el año 73 por fin publican The Pricing of Functions and Corporate Liabilities este es su gran artículo pero que tenía que haber sido publicado tres años antes Merton publica su artículo en perdón le dicen que publica su artículo en el Journal of Economics and Management Science el del MIT porque era el MIT en el 1971 pero él se niega a hacerlo hasta que Black Scholes no tengan publicado la suya por tanto su artículo es también del año 73 y es Theory of Rational Option Pricing esto es algo extraño y rarísimo que una persona reconozca desde el primer momento que su fórmula está muy bien pero que los otros llegaron antes en la transparencia siguiente se ve una vamos es un poco digamos una mezcla de imágenes de ellos cuando le dan el premio Nobel y un poco la introducción en inglés de la academia el 14 de octubre de 1997 y en la siguiente transparencia viene una frase que Merton dirigiéndose al rey digamos cuando le enseñan cuando le dan el premio Nobel en Estocolmo a la familia Real de otros premiados dice que como todos los científicos nosotros también estamos a hombros de gigantes que van desde el pionero matemático francés Louis Bachelier al ampliamente conocido economista estadounidense Paul Samuels de ahí el gráfico que repito figura al principio una transparencia la transparencia siguiente no es más que otra vez otro panegírico de ellos tres con su fórmula y sus gráficos la fórmula de Black Scholes es la que aparece abajo las dos las tres formulitas que aparecen ahí y siguiendo tenemos otros tres personajes aquí voy a ir ya rápido no vamos a hablar de la vida de Cox Ross y Rubinstein porque esto el método de Black Scholes y por un lado y el de Merton aunque se suelen juntar los tres nombres para el mismo método tiene un método competidor y a mi manera de ver mucho más didáctico da el mismo resultado y es mucho más didáctico que el modelo anterior es verdad que es posterior no mucho después seis años después 1979 Cox, Ross y Rubinstein desarrollan lo que se llama el modelo binomial de valoración de opciones la gran ventaja que tiene es que ya el mismo resultado repito se puede perfectamente organizar en una hoja de cálculo sin problemas pero en una forma simple cuando es simple es que es aproximada no es exacta es muy didáctico y muy como dicen los norteamericanos los acosajones muy amigable desde el punto de vista de los directivos de las empresas porque esto de ver flechas para arriba y para abajo es más fácil de comprender que con una fórmula matemática sofisticada si no eres matemático te asustas mientras que lo de las flechas esto está bastante digamos fácil de comprender repito que cuando es fácil de comprender el método es aproximado ahora este método se puede digamos implementar de una forma exacta lo que pasa que entonces es mejor no poner flechas porque no hay manera de ver nada en la transparencia bien algunos casos o ejemplos de opciones reales para ir terminando esta ponencia que estoy esta conferencia que estoy dando el primero pasamos dos transparencias por favor a este el siguiente el siguiente tiene que ver con el cine en el cine hay muchas opciones reales acordemos que la palabra real significa que no es financiera y este este es un ejemplo el de los cuatro fantásticos la película cuatro fantásticos que se ve en los cuatro protagonistas la frase que figura ahí es realmente la que aparecía en un periódico español exactamente tal y como está yo no he cambiado nada y fue la que me dio la pista para poder seguir lo que cuenta ahí y se cabe destacar que esta no es la primera versión de los cuatro fantásticos en cuatro fantásticos en 1994 la película que vemos ahí arriba de 2003 2004 en 1994 se hizo una película sobre la novela gráfica con un casting desconocido pero jamás fue estrenada es más cuando la rodaron sus autores ya sabían que nunca vería la luz pues solo la filmaron con el fin de que la productora no perdiera los derechos para llevarla al cine había una fecha límite para adaptarla es decir había obviamente la productora tenía unos derechos para llevar al cine la digamos en la novela gráfica de los cuatro fantásticos pero por lo que fuera en 1994 no era el momento de hacer una película sobre ello el problema es que si no lo hacían perdían los derechos sobre esa película es decir en el contrato venía que tenían que hacer una película bien luego estamos hablando también de opción compuesta ellos tenían el derecho para hacer una película derecho que vencía en 1994 pero ese derecho podía volver a estar vivo pagando otra vez una prima y pagando un derecho siempre que se hiciera una película previa antes del 94 bueno pues hagamos una película entonces rodaron una película con los menores costes posibles es decir los actores más baratos posibles la vestimenta más barata posible los guión el guión más barato posible los cámaras más barato todo lo más barato porque todo el coste de esa película que no iba a ver nunca la luz y que nadie la vería digamos era la prima de la nueva opción o sea de los nuevos derechos para poder rodarla desde el 94 hasta el 2004 y ahí sí la que nosotros conocemos es la del 2004 si alguien quiere saber un poco esta historia en la transparencia siguiente y sacado del lo tiene ahí abajo el link el enlace de IMDB ahí explica con más detalle los costes de la primera película la producción la productora además alemana y esta productora luego ha sido adquirida por la 20th Century Fox en fin que más o menos ha habido ahí de todo tipo de cambios pero se ve que el coste la cantidad inicial que se pagó era 250.000 dólares y creo recordar que el precio que pagaron para poder a las derechos era de un millón y ese millón curiosamente de dólares lo utilizó se utilizaron luego para una película que era La Cosa es decir al final todo era una especie de cambios del dinero pero con los menores costes posibles para seguir manteniendo los derechos digamos de poder producir y realizar algún día la película que todos hemos visto los cuatro fantásticos otro caso curioso de opciones reales es la transparencia el siguiente son la biotecnología la biotecnología es una cosa muy curiosa proyectos de inversión en biotecnología aplicarles se suele aplicar y yo lo he visto muchas veces el valor presente neto pero el valor presente neto tiene un problema y es que no refleja vamos a ver calcula mal hace mal los cálculos en lo que es la biotecnología propiamente dicha porque se trabaja con unas probabilidades y se olvida que en las diferentes fases que se en las que se desarrolla un proceso biotecnológico y ahora que estamos con el COVID famoso todo el mundo estamos ya hartos de ver la fase 1 fase 2 fase 3 de las vacunas ahí aparecen en el gráfico lo que se llama clínica 1 clínica 2 clínica 3 son las fases el problema es que la decisión de continuar es una opción es decir se puede continuar en cada momento o se puede abandonar si se ve que va a ser un fracaso el valor presente neto no tiene en cuenta la capacidad de abandonar directamente hace un cálculo probabilístico y dice cuánto vale digamos el proyecto normalmente si aplica el valor presente neto el proyecto siempre da pérdidas casi siempre es negativo sin embargo si lo vemos como una cadena de opciones la cosa cambia ahí se ve un esquema esto es un esquema de un ejemplo no hay que fijarse en los cifras simplemente en ver que hay una hay una cadena de seis opciones la primera es la fase preclínica si la fase preclínica que viene a durar en este ejemplo un año y medio más o menos digamos se supera hay una probabilidad del 10% de superarla si no se supera se abandona se pasa a una fase burocrática en la que se pide a la FDA norteamericana o a la EMEA europea la autorización para proceder a hacer experimentos en seres humanos que son la fase clínica 1, 2 y 3 esas fases esa fase burocrática sube durar medio año en promedio esto se puede alargar mucho pero bueno y un 70% en este ejemplo que viene ahí un 70% de los que se presentan que presentan digamos el informe a la FDA norteamericana los superan el 30% se rechazan y probablemente abandonen una vez que pasan la clínica 1 sería la fase donde se prueba con muy pocos seres humanos simplemente y generalmente que estén sanos se empieza a probar su capacidad digamos de asimilar el medicamento en la 2 se incorporan más seres humanos y en la 3 ya son varios pueden ser varios miles ahí se ven las probabilidades de pasar de la 1 a la 2 hay un 30% en este ejemplo de un 55% de la 2 a la 3 y más allá de la 3 un 70% por último una vez que se han pasado las 3 fases que vienen a ser ahí 6 años en este ejemplo se pasa otro nuevo proceso burocrático voy a siglas en inglés y nada donde lo mismo se presenta toda la documentación y se solicita ya comercializar el fármaco bien esas 6 fases que figuran ahí esos 6 angulitos son opciones y la idea entonces es valorar los proyectos comenzando por el final es decir la idea es si yo empiezo por el final por donde se comercializa quiero calcular cuánto vale la opción de comercializar por 33,7 millones de euros por lo que figura en ese ejemplo cuánto vale un año antes iniciar el proceso burocrático para que me autoricen yo calculo entonces el precio de la opción y si el precio de la opción es superior a los 33,7 millones no me interesa comercializarlo claro si no me interesa comercializarlo tampoco me interesa todo lo anterior porque en total ya para no llegar al final ni siquiera empiezo si me interesa comercializarlo entonces calculo cuánto vale la opción al principio del proceso cuánto voy ganando en dinero y calculamos cuánto vale la fase clínica 3 todo eso aplicamos en modelitos que hemos visto antes el binomial o el de Black Scholes y más o menos ahí tenemos el valor volvemos a comparar el valor de la fase clínica 3 con el valor al final de la fase si gano dinero me interesa hacer la fase y si pierdo no me interesa y así hasta llegar al comienzo ese sería el método de valoración con opciones reales y tecnología obviamente que se hace simulaciones porque todo lo que figura ahí son datos son medias luego hay direcciones típicas que obviamente alteran el proceso claro esto hay que hacerlo con un modelo generalmente MATLAB por algunos sitios programas que simule 2.000 o 3.000 o 10.000 veces digamos las probabilidades para ver más o menos al final de cuánto estamos hablando cuánto vale cada fase y por qué interesa eso porque el capital riesgo el venture capital puede entrar en alguna de esas fases o alguna gran multinacional puede entrar al final y hay que saber más o menos cuánto puede valer en cada fase el proceso biotecnológico bien sea una molécula un fármaco lo que sea otro ejemplo son las tres veces siguientes son lo que contaba antes en resumen al principio todo de las opciones reales y el fracking la fractura la fractura petrolera bueno el coste de la perforación de un pozo petrolero pasamos la transparencia por favor si la pasamos ahí digamos sería la bueno la prima de la opción primero perforamos el pozo y eso sería la prima para que se haga una idea en 2017 se tardaba 20 días en perforar un pozo una vez perforado ese pozo lo que importa es averiguar cuánto vale la bolsa de petróleo y comparar el precio del petróleo en el mercado con lo que vale la bolsa entonces se extrae o no se extrae petróleo dependiendo del digamos del objetivo de si se quiere ganar dinero obviamente claro por eso es muy curioso cuando se habla de las famosas luchas por hundir a las compañías de fracking que es probable que a las compañías que utilizan la fractura hidráulica se las pueda hundir pero no hundimos el proyecto del fracking hundimos la empresa no el activo eso no lo olvidemos nunca el activo puede ser comprado por otra compañía de forma más barata que sigue teniendo los tubos ya puestos y colocados a la perforación hecha y lo único que tiene que esperar es darle al botón para estar el petróleo cuando gane dinero con esa extracción de hecho con que solo quedara una única compañía que hubiese comprado todos los pozos de fracking el problema sigue ahí es decir el fracking el problema para los competidores para la OPEP por ejemplo seguiría ahí es decir el ejercicio de la opción les puede permitir ejercer su opción cuando quieran y lo único son los costos de mantener los pozos digamos medianamente abiertos pero no son demasiado caros el mantener un pozo digamos que no cerrado o sea sin extraer petróleo y a la espera de extraerlo hay tecnología para esto bueno creo que con esto ya acabo mi lo que yo quería comentar hoy que era resumiendo la apasionante historia de cómo prácticamente en 300 años más o menos más o menos se tarda en estimar un valor de las opciones que eran conocidas oficialmente desde que José de la Vega las cuenta en su libro pero que son anteriores y bueno al final llegamos a la conclusión de que ha sido como decía los premios nobles muchos han intervenido en esa formulación muchos han intervenido en dar ideas aunque ni siquiera supieran que estaban dando ideas sobre las opciones y que las opciones es algo que aplicamos todos los días nosotros aunque la mayoría no tienen fórmulas pero sí son opciones sin embargo lo que sí contaba es la parte de la formulación parte tal vez menos divertida pero lo divertido aquí es la historia de cómo se llega a esas fórmulas pues muchas gracias por todo y no sé si hay algún comentario ¿un caso? Muchas gracias doctor Mascareñez creo que fue una práctica bastante interesante y vuelvo a lo mismo en base a sus monografías puede explicar de una manera muy sencilla lo que no está tan simple o sea si es eso no no cualquiera no este miren vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas si este si alguien quiere extender una pregunta este pueden hacerla mediante el chat y yo con todo gusto este la la leo por acá vamos a esperar aquí llegan algunas preguntas de hecho en lo que comentan llegan las preguntas doctor le platico que el que está aquí en los controles es un fanático de la historia también que está disfrutando a mí es que me gusta mucho la historia es muy divertida si te la cuentan bien claro también te la pueden contar muy mal ok vamos a ver bueno fíjese en lo que igual también en lo que los chicos se animan ahí a preguntar que van llegando las preguntas ahorita comentaba que la tesis de bacheliers y cómo fue fíjese que fue en francés aquí incluso como dato cultural para los chicos tenemos una copia de la tesis de bachelier en la biblioteca de nosotros ah qué interesante este yo di con ella también por ahí este eh eh de manera trivial en Amazon este fue un libro que publicó Harvard hace un par de años lo publica en inglés la tesis pero agregan en la parte final del libro la tesis original de bachelier en el stencil como tal entonces por ahí anda y nosotros tenemos una copia y yo divagando en la biblioteca andaba viendo y dije miren tenemos un tesoro acá pero también lo triste es que estaba olvidada porque veo a ver quién se la ha llevado y el estaba nuevo dije no podía haber sido podía haber sido Seivech que se la llevó y empezaba ya a divulgarla con algunos estudiantes y y ya los chicos empezaron a a a sacarlo entonces le digo si es yo creo que un libro de cultura general y que debe estar en los estantes de cualquiera de nosotros que estamos aquí en la en el gremio de finanzas bueno no deja de ser un poco nuestro padre en este tema es un poco el hombre que inventó o que desarrolló lo que en su momento era impensable hay que reconocer y esto es una la gente no suele saberlo hay que ponerse en la piel de Baselier cuando en 1900 un matemático hace una tesis sobre opciones vamos a ver esto es una es como si ahora mismo un financiero hace una tesis sobre el juego en Las Vegas o algo peor es decir le dirían bueno pero usted haga algo serio esto no interesa mucho claro eso hay que entenderlo las opciones en aquella época era algo totalmente en fin rarito para un matemático vamos un friki como se dice ahora mismo y él se enfrentó a un tribunal muy famoso muy conocido con gente de muchísimo peso y hablando de un tema precisamente que no era precisamente el tema el tema que les divertía vamos a decirlo así era un tema como este chaval que viene aquí a contarnos me están contando esto es las opciones que debe ser una cosa donde hay cuatro cuatro personas que juegan a esto pero que es que no sabemos ni de qué va porque es que no interesa es como si repito nos ponemos a hablar de la ruleta de un casino y eso es nuestra gran tesis en finanzas bueno se ha usted serio o sea una cosa más seria entonces eso unido a los errores que le vieron en su momento que repito no son la parte financiera la parte eran errores entonces al no ponerle muy honorable le condenó digamos a ir a universidades de segunda categoría luego encima llegó a la primera guerra mundial Francia tuvo un gran defecto bueno hay quien lo ve como una virtud esto cada uno lo tiene que ver como y es que Francia con esa de la igualdad fraternidad y tal pero todo la igualdad considera que todos somos iguales y que en un caso de guerra hay que ir todos a la guerra entonces mandó a sus mejores matemáticos a la guerra y de hecho prácticamente la mayoría de sus grandes matemáticos murió más que de los grandes por viejos sino de los que iban a ser los grandes matemáticos o sea las promesas claro no va uno a mandar a luchar a uno de 80 años porque no es eso pero los gente de 20 o 30 años que digamos podía haber sido algo murieron y en ese todo ese marasmo también estuvo en la guerra Vaseline la primera guerra mundial él ya claro fue una persona técnicamente olvidada y bueno hasta que lo descubre lo redescubre Samuelson vía la famoso ticket este de Seiber y es como nos ha llegado a nosotros curiosamente vía a Estados Unidos no vía a Francia que ahora claro ahora rápidamente le vuelven la han sacado otra vez a su lógicamente bueno en Francia pero que lo tenían olvidadísimo porque consideraban que bueno había sido una cosa de segunda categoría a su trabajo pues no te oigo el micrófono no sé si está cortado ahora ahora no me llega está cortado se ha cortado el micro tenemos un par de preguntas este ¿cómo podría definir una opción? una opción es un derecho un derecho a hacer algo uno tiene la opción de abrir la ventana de cerrarla de abrir la puerta del coche de cerrarlo o sea tienes el derecho pero no estás obligado a hacerlo si te obligan a hacerlo no es una opción ok muy bien tenemos otra pregunta de Alejandra dice muy interesante dice mi pregunta va más a las opciones reales que en sea la historia dice ¿cómo es que se aplican estas opciones reales? ¿cómo las aplican? igual que la lo primero que hay que hacer es una opción real es definir las variables porque así nos enteramos ¿cuál es el activo subyacente? o sea ¿sobre qué activo tenemos el derecho? a veces no es fácil el definir esto el ejemplo que puse de Jacob Raquel el activo es Raquel es decir es el matrimonio casarse con Raquel el precio de ejercicio ahí es muy complicado de entender pero existe es decir el precio de ejercicio es el precio que tú tienes derecho a comprar en este caso si la palabra comprar es casarte sería el precio al que tengo derecho a casarme pero no son los siete años que está trabajando para su tío eso es la prima de la opción sino sería la Raquel que vamos a ver cuando alguien se va a casar y esto todo el mundo lo creo que lo entiende antes te preguntas ¿pero voy a decir que sí o voy a decir que no? ya se supone que uno va a decir que sí pero seguramente pasa por la cabeza bueno ¿y por qué yo diría que no? bueno ese es el precio de ejercicio es decir cuando comparamos el sí o el no en nuestra mente estamos diciendo bueno ¿dónde voy a meterme? o sea ¿estoy dispuesto? sí pues sí entonces ejerzo mi opción pero si dijeras que no alguien te tiene que preguntarte ¿y por qué no? o sea dímelo porque eso es importante o sea el precio de ejercicio no te interesa pagarlo ¿por qué no? o sea ¿en qué momento has puesto el nivel el nivel de digamos digamos donde digo que sí o digo que no? por eso a veces es difícil es una cosa cualitativa y cada uno diría que sí y el otro diría pues yo no luego por ejemplo el tiempo otra variable es el tiempo claro en el caso de Raquel todavía es más divertido porque son 14 años esto asumiendo que la Biblia la Biblia y los años es un poco relativa los años de la Biblia son hay que tomárselos como una cosa etérea como decía un libro que he leído hace poco de historia cuando la Biblia dice 40 años significa muchos años el 40 es que es la palabra muchos o sea en decir muchos dicen 40 y 7 por ejemplo es un año también es una cifra muy bonita para la Biblia le gusta lo de 7 pero bueno asumiendo que fueran 14 años hay que tener en cuenta la edad que tendría Raquel cuando conoce a Raquel y la edad con la que se casa 14 años en los tiempos bíblicos son muchos años son como 50 de ahora es decir que la Raquel ya no era la niña aquella que había conocido por eso yo creo que lo de los 7 años más 7 14 esto vamos hay que tomárselo de una manera entonces el tiempo claro luego la volatilidad que es otra de las variables clave claro esto todavía la volatilidad es que si yo soy el Jacob y tengo la opción de casarme con Raquel Raquel va cambiando sobre esos 14 años va cambiando su forma de ser no solo su físico que también sino su forma de ser entonces me puede gustar cada vez más o me empieza a gustar cada vez menos y luego por ejemplo hay una cosa que en las opciones de verdad no lo pone la Biblia la Biblia no lo pone y debería de ponerlo pero no lo pone no sabemos qué hubiera ocurrido si Jacob no se casa es decir no sabemos el coste para Jacob de no casarse es decir porque claro te dicen bueno es que entonces te van a pedrear hasta la muerte entonces ya la cosa cambia ya la opción pasa a ser casi una obligación la Biblia en este caso pues no no te dice el coste que tenía para Jacob digamos en fin pero bueno estas cosas es que claro también es verdad que si Jacob no se casa y con Raquel pues no habría Biblia así que en fin el libro se acababa y ya no habría más historia esto es como las películas el protagonista no se puede morir porque si no nos quedamos ni protagonistas claro perfecto doctor tenemos bastantes preguntas más dice en su experiencia ¿cuál es el camino a seguir para invertir en opciones de la industria farmacéutica? caray esto sí que es una buena esto es una pregunta complicada esto de dar ideas de inversión la industria farmacéutica ahora con lo del COVID famoso con el virus está poniendo todo el mundo está intentando descubrir la famosa vacuna se supone que el que la descubra antes y que sea una vacuna fiable debería de aumentar su valor en bolsa la pregunta es como siempre si son los primeros los que más van a ganar o son los segundos que son más fiables los que a la larga ganan esto esto nunca se sabe muy bien porque también hay compañías yo estoy convencido de que están jugando con la idea de que ellos tienen la vacuna pero no la tienen es decir cada vez que anuncias que has pasado una fase sube tu valor en bolsa y bueno ya con eso has ganado dinero entonces ¿para qué vamos a tener la vacuna? si yo subo un inversor compro en la fase 2 vendo en la fase 3 cuando ha subido a mí ya me da igual si he ganado suficiente dinero me da igual si la vacuna funciona como si no funciona es decir esa vacuna ya me compraré otra de la competencia nunca sabemos muy bien si juegan o no juegan con la información más que con la realidad si me detenemos aquí este comentario felicidades al doctor de una manera muy sencilla explicó un tema que es algo complejo dadas las condiciones actuales de mercado y que uno de los objetivos de tener instrumentos derivados es para negociación además de tenerlos para cobertura es una práctica adecuada para los inversionistas en las condiciones actuales por ejemplo ahorita que las tasas de interés en el mercado han tendido a la baja ¿podemos aprovechar las opciones como instrumento para negociar? Sí vamos a ver las opciones son un instrumento como un activo como todo cualquiera que digamos que sirve para negociar para especular para invertir como cobertura de riesgo etcétera es verdad que tienen más riesgo que los demás las opciones hay que darse cuenta de que si ganas puedes ganar mucho pero con un mínimo movimiento en dirección contraria lo pierdes todo es decir si yo invierto mil dólares y la mil dólares a que el activo va a subir y el activo subyacente no sube sino baja un centimo un centimo un centavo automáticamente yo pierdo los mil salvo que vamos a ver me dé tiempo revender rápidamente y salirme del juego pero si no salgo del juego pierdo el mismo entonces el riesgo es muy alto y hay mucha gente que esto no lo ve ve la ganancia pero no ve el lado oscuro vamos a decirlo así que es las tremendas pérdidas a las que tienes a las que te sometes mientras que si compras una acción puedes ganar si sube un poco ganas un poco y si baja un poco pierdes un poco pero bueno tampoco ni te haces millonario ni te quedas arruinado mientras que las opciones el problema que tienen es el tremendo riesgo que conllevan si uno las entiende y saben lo que está haciendo y es como siempre comedido es decir se controla pues puede ser muy interesante pero yo me acuerdo que tuve un compañero mío que después de la teoría de estudiar opciones hace tiempo se dedicó a jugar a invertir en opciones y perdió dinero creo que compró 10 opciones ganó en 9 y perdió en una pero la que perdió en una era más de lo que había ganado en las otras 9 entonces dice bueno realmente yo me lo tomo como el máster como que me he hecho un máster en opciones ya con esto he estado dos meses que no mi corazón estaba a tope de movimiento no dormía bien y he aprendido más con dos meses y caso así me ha costado no sé si le costó 10.000 euros la pérdida bueno esto es como un máster pero en fin ya está ya y luego ahora se dedica este señor se dedica a gestionar carteras de valores en el banco francés BNP o sea que ya más en derivado pero bueno es el dinero de otros no creo que sea el suyo así que el suyo ya lo puso y ya lo perdió ok tenemos a Daniel nos pregunta dónde podemos adquirir opciones qué páginas web podemos utilizar para adquirirlas este tengo dinero para invertir y quiero obtener rendimientos bueno vamos a ver opciones en teoría en cualquier bolsa que las tenga es fácil igual que se compran acciones se compran opciones exactamente igual o sea a través de un banco tu banco mismo tu cuenta corriente el banco tendrá que tener habilitado una cuenta adicional que es una cuenta financiera que eso se abre digamos no tiene coste se abre y a raíz y esa cuenta es la que compras y vendes acciones o compras o vendes opciones pero bueno lo mismo todas las inversiones te producen un rendimiento la pregunta es si es positivo o negativo y ahí ya entra entra el conocimiento y el azar yo por eso me dedico a dar clase me gusta más dar clase que invertir menos estrés en la pizarra en el pizarrón funciona todo porque yo ya me aseguro que funcione pero en la vida real por desgracia las cosas no son tan fáciles ok tenemos una muy buena pregunta es un anónimo dice ¿cómo influyen las tasas de interés negativas en las opciones? pues es una buena pregunta alguna de las cosas que contábamos como hechos ciertos por ejemplo una opción de tipo americano una opción de compra de tipo americano nunca vale más que una opción de tipo europeo es decir el límite de la opción de tipo europeo por lo tanto da igual que fuera americana la europea calculas el valor de la europea y ya te basta con los tipos de interés negativos ocurre al revés la americana vale más que la europea es decir te puede convenir ejercer la opción americana antes que la europea y esto yo me acuerdo que hemos demostrado hasta la saciedad que no era así porque los tipos de interés como todo el mundo sabía tienen que ser positivos hasta que si no que se vengan a Europa y que intenten comprender cómo llevamos seis años con tipos de interés negativos y vamos a seguir vamos a seguir todavía un par de añitos más mínimo o más todo depende de si el banco central europeo nos sigue comprando porque el problema de los tipos negativos es que sobra dinero y cuando sobra el dinero el tener dinero no te no lo prestas a nadie porque todo el mundo tiene dinero o sea está ahí es gratis bueno gratis no es más que gratis muy bien este tenemos está llegando mucho horror de preguntas doctor así es que dice dice a lo largo que nos han brindado de lo que nos han brindado los matemáticos en el entorno a lo financiero cuál es el modelo matemático función que ha utilizado más en el giro de carrera o profesión perdona esto último se me ha perdido el que modelo matemático se ha utilizado más no en lo personal que en para usted algún modelo matemático que haya utilizado más en yo solo a mí me gusta mucho las el modelo binomial aplicado con hoja de cálculo vamos a ver explíquemos si yo tengo que explicarlo en directivo la valoración de opciones con un modelo binomial con pocas flechas lo entiende muy fácil o sea si la si el activo sube tienes que puedes ampliar el negocio si el activo baja mejor retírate o mejor no lo amplíes etcétera entonces el ejecutivo está acostumbrado a pensar con una cierta lógica vamos a decirlo así que eso lo tiene claro luego esas flechas digamos ese modelo sencillo lo puede uno complicar mucho y una vez complicado mucho lo puedes meter en la hoja de cálculo y hacer los cálculos para dar exactamente los cifras que quiere el directivo vamos a decirlo el ejecutivo entonces a mí me gusta más ese modelo que el de Black School Black School está diseñado fundamentalmente para acciones pero para opciones reales es mejor el binomial por otro motivo además hay momentos en el en el tiempo en la valoración en la que alguna de las flechas ya no tiene sentido ponerla porque no existe entonces por así decirlo como yo digo el árbol el árbol binomial está podado lo has cortado ramas eso con Black School no se puede hacer entonces digamos que te da más flexibilidad trabajar con un modelo binomial que con un modelo típico Black School ese es el que yo suelo suelo utilizar más pero es verdad que yo suelo explicar más opciones reales que opciones financieras o sea suelo trabajar más en opciones reales me gustan más primero porque son muchas hay muchísimas más tipos que las financieras y son un verdadero reto el intentar valorar cosas de lo más extrañas y raras entonces bueno te dan idea sobre cómo puedes atacar un problema o no que repito la fórmula está muy bien pero que muchas veces lo importante es la filosofía de la opción o sea la idea de la opción la idea a mí lo he utilizado en temas personales la idea no la fórmula más de una vez comprando opciones entre comillas metiendo pues voy a pues por ejemplo voy a mandar este papel que yo en principio no pretendo conseguir nada de esto pero si no lo mando hoy ya no me dan la posibilidad de hacer nada entonces lo voy a mandar que para retirar el papel siempre puedo retirarlo eso es una opción yo compro la prima y luego ejerzo o no ejerzo lo que si veo que la cosa va bien ejerzo y si veo que va mal pues no lo ejerzo no hay ninguna fórmula simplemente es la filosofía en sí de lo que son las opciones por ejemplo otro caso curioso que todos los que me están oyendo les habrá pasado cuando se van a bañar no sé en México cómo se llama lo que llamamos en español la piscina no sé si es pileta o esto cada país le llama de una manera distinta bueno ya sé la típica piscina de agua en su casa en el jardín de la casa de una persona bueno uno cuando se va a bañar en una piscina lo primero que hace es que suele meter un pie o toca con la mano no eso es una opción lo que estás es se llama más opción de aprendizaje estás consiguiendo información de cómo está el agua si temperatura fría caliente en fin más o menos me meto o no me meto casi hay algún algún esto valiente que se tira directamente al agua pero claro antes de irse también a mirar a ver si los demás están gritando o no depende del frío entonces eso es un tipo también de opción nadie aplica ninguna fórmula simplemente entonces una de las ideas de la filosofía de las opciones es que todos los proyectos de inversión complicados es mejor hacerlos a trozos troceados no de golpe que es la filosofía que aplica el capital riesgo cuando invierte va poniendo cantidades de dinero pequeñas y no te da de golpe dos, cinco millones de dólares te puede dar de 500.000 en 500.000 según tú vayas cumpliendo una serie de objetivos motivo hay muy alto riesgo y prefiero ir digamos arriesgando de 500.000 en 500.000 dólares que no arriesgar de golpe cinco millones de dólares eso es la idea de filosofía de opciones una pregunta más porque tengo un mar así de que están llegando ya no no nos va a dar tiempo chicos pero por ahí tenemos dos preguntas más así de contestar de manera rápida ¿qué libros recomienda para empezar el mundo de modelación financiera? de modelos financieros uff bueno primero había que ver qué tipo de modelos claro de qué estamos hablando si es de gestión de carteras es de gestión de simulación de modelos de simulación que a mí me divierten mucho y luego dentro de los modelos de simulación hay que ver el software que existe hay bastantes programas de computación desde el MATLAB por ejemplo a mí hay uno pero esto es personal aquí ya no yo hice mi tesis doctoral hace un montón de tiempo sobre dinámica de sistemas la dinámica de sistemas es un modelo de simulación desarrollado por un por un investigador del MIT bueno más que investigador era un ingeniero del MIT curiosamente es un ingeniero que luego ingeniero aplicado que luego acabó trabajando en el tecnológico de Massachusetts y que desarrolló lo que se llamaba la dinámica industrial con unos gráficos y un sistema de simulación y curiosamente yo he vuelto esto la vida es así vuelves otra vez a tus orígenes y ahora mismo estoy haciendo modelos de simulación de dinámica de sistemas y ahí hay un software que se llama Bensin que es gratis que bueno te permite hacer ecuaciones matemáticas muy sencillitas con unos gráficos muy divertidos que la verdad que los gráficos solamente ves un dibujo de estos y nadie lo entiende como todo hasta que te explican de qué va cada cosa y te permite simular lo que se llama sistemas dinámicos es decir el movimiento de un sistema a lo largo del tiempo donde se interactúan variables un ejemplo muy tonto para los que esto no es para convencer que haga dinámica y hay sistemas un ejemplo muy tonto son ese por ejemplo las ballenas y los balleneros dos variables si hay mucho ballenero se cargan las ballenas y las ballenas empiezan a reducirse si se reducen las ballenas los balleneros empiezan también a quebrar las industrias de balleneros y quedan pocos balleneros si seguimos el proceso llega un momento en que se estabiliza habrá un número de ballenas determinadas y un número de balleneros digamos también determinado y eso sería el equilibrio bueno eso lo hace la dinámica de sistemas eso sería digamos ver hacia dónde tiende el sistema se simula y a lo mejor en el día 100 o en el año 100 te dicen el equilibrio va a ser tantas ballenas en el mundo y tantas empresas de ballenas y eso es lo que mantiene el equilibrio perfecto bueno claro si esto lo empezamos a meter más variables y más variables y más variables pues el modelo se va complicando bueno ese es un modelo donde libros es que libro libro como tal de simulación hay muchos que imponen introducción a la simulación pero unos aplican simulación en Monte Carlo otros aplican según el sistema de simulación que uno quiera eso ya es que se divierta mucho con la máquina los juegos de computadores son simuladores muy sofisticados pero son simuladores un comentario para todos los que preguntaron muchos cuáles libros recomiendas yo se las voy a recomendar fácil le ponen ahí en Google Juan Mascareñas y van a encontrar la página web del doctor ahí están a su libre acceso una cantidad de monografías de libros y lo explica de una manera muy amigable y por eso les digo cuando les digo que es prolífico van a encontrar opciones van a encontrar renta fija van a encontrar acciones están a su entera disposición chicos entonces esa sería una buena opción pero desgraciadamente pues ahorita tenemos el tiempo limitado si este quiero compartirle doctor el reconocimiento que le va extender y le vamos a hacer llegar a una placa llama hasta Madrid con un kit aquí de parte de la universidad y este sería el vamos a ver el reconocimiento que me voy a permitir leer muy bien y dice Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Instituto de Ciencias Sociales y Administración Departamento de Ciencias Administrativas otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Mascareñas Pérez Íñigo por su valiosa participación dentro de la Semana Internacional de Finanzas de la UACJ con la conferencia Las opciones la historia de cómo valorarlas y algunos casos en Ciudad Juárez Chihuahua a 12 de octubre de 2020 bueno estas por una vida científica por una ciencia vital este no trae firmas porque esto se va a la placa verdad ahí es donde va es el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el maestro Santos Alonso Morales Muñoz director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes jefa del Departamento de Ciencias Administrativas muy bien muchas gracias doctores entonces le agradecemos mucho la participación con nosotros y esperemos no sé que en los años que vengan podamos tenerlo si no es incito que pueda venir a acompañarnos aquí a la universidad digo es algo que le debemos en lo personal también usted me abrió las puertas en la Complutense y poder tener esta serie de webinars para los estudiantes porque no le miento tengo yo creo que tengo más del 50% de las preguntas que no he publicado o sea está lleno entonces en serio doctor pues le agradezco muchísimo a los estudiantes les agradecemos su asistencia y nos vemos en la siguiente plática que está ya en puerta con el banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos con el maestro Rubén Aedo en unos segundos estamos con él muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos adelante